Espectaculares Miss Skechers Y como todos los lunes Está acá el señor El doctor de la tecnología Si señores Felipe Chelipe Cárdenas Julio están pasando cosas En el mundo de las redes sociales Tú de seguro no estás enterado Porque no utilizas Facebook Sin embargo las abuelitas Tíos, tías, hermanos Han caído en la trampa De una aplicación Que luciendo un poco como Benevolente, muy simpático Está robando datos a las personas No me digas Una vez más lo hemos repetido En reiteradas ocasiones Hemos dicho Que lo que te cuesta gratis Tiene un precio Mira, es una app Que se llama Bon Bon Así como Bonobon Pero Bon Bon Se llama en Facebook ¿Pero de qué se trata? No funciona directamente Con una aplicación que descargas Sino que es una especie de juego Que Facebook te invita a participar Aquí estamos viendo Algunos detalles Tú estás en tu plataforma Face Un chateando Un viernes, obviamente Te digo que Bonobon Es con B larga al tiro O sea, por si alguna vez No, no, pero esto es Bon Bon Con V Claro, con B corta Entonces usted está En Facebook Y le aparece Esta sorpresita ¿Qué famoso eres? Entonces todos caen en la trampa Porque quieren Ah, quiero ver Qué famoso me parezco Y ingresan Pero detrás de esta app Bon Bon Se esconde Una mentira Mira, ahí está nuestro director Que cayó En la trampa de Bon Bon Esta aplicación de Facebook Y ahí como tú puedes ver Le das click Le pones conectar Y en este momento Te está robando los datos Pero ahí Este también fui yo Y ahí me va a decir Elijo una foto mía Para ver a quién me parezco A ver Un juego que está robando Información Julio César ¿Cómo sabe usted Que esta ropa de información No entrega usted Ninguna información Del robo de información? Claro, lo que pasa Es que esto es un golpe periodístico Que vinculado Con medios oficiales Julio César Estoy mintiendo Yo sé que cuesta Este es un golpe periodístico Que junto al diario El País Lo estamos dando En la mañana Cuando me meto Ahí dice Entérate de este jueguito Que todos están participando ¿A qué famoso te pareces? Detrás de eso Hay una trampa Bon Bon se llama Ya no es la primera vez Porque en el año 2014 La revista Time Había dicho Que Bon Bon Con sus juegos Siempre está inventando juegos Roba información O sea Hacen todas estas plataformas Para quitarte información Inventan jueguitos Exacto Y exitosos Porque ese Bon Bon está bueno Ese juego está bueno De hecho aquí Varios panelistas Inclusos Doctora Cordero Cayó la trampa Pobrecita ¿Quién se parecía? Mauricio Palma Está haciendo una prueba A Lucía Ya sabemos a quién se parecía A la doctora Cordero No sé para qué es el juego Es que quizás quería probar Que se parecía a otro famoso O sea ya La información primero Este parte está con Luma Entregando un golpe Un dato Golpe periodístico No se le dan a Bon Bon Porque le está quitando la información Sí Pero estamos explicándolo a la gente Bon Bon Es una plataforma De internet Creada en Corea del Sur Que hace juegos para Facebook Porque tú sabrás que Facebook No está solo para chatear Sino que también para jugar Entonces en ese momento Esta es una app Que funciona en Facebook Tú ingresas Y la gente Se deja atraer por estas cosas El famosillo Le das click No se puede usar en el teléfono esto ¿No? Sí en el teléfono también De hecho Mira yo te voy a mostrar acá Julio Tiene la aplicación en el teléfono Sí yo me Mira Por ejemplo acá Ve que dices ahí Tú lo conoces Sí Cayo en la rama No se puede agrandar Lo voy a mostrar a la gente Mira Ahí entonces uno le da click a eso Y ahí te dice ¿A qué famoso te pareces? Pero antes Permíteme ingresar a tu información Mira Julio aquí lo estamos haciendo en vivo en directo Esto no es broma Está pasando esto Mira ahí está Contactar Para ver Conectarse para ver el resultado Una vez que yo aprieto ahí Me va a pedir permiso de mi información Edad Amigos Es que yo no quiero dar mi información Pero lo voy a dar igual Por ustedes No la de Por ustedes lo voy a hacer Ahí está Ahí está apareciendo Y ahí me dice Escojo una foto Voy a escoger esa Aquí me dice el género No está definido Pero voy a poner masculino No mentira Parece que la foto no le Y ahí Claro Y ahí en este momento Ahí me está Y ahí Me está diciendo Ah que me parezco No sé No sé qué actores Justin Timberlake La chunta un poquito Entonces Con razón Todos se meten a la cuestión Porque Te sube Cualquiera foto Así Te sube la autoestima Shakira Claro Mete la abuelita a la foto Shakira Nosotros Julio hicimos Una investigación exhaustiva Sobre esto ¿Es verdad que tenemos algunos ejemplos? Sí Yo estuve Tú sabes que yo me puedo meter en la red Y filtrarme Cosas que tú no puedes hacer Pero yo sí Y me pude meter A los Que han caído en esta trampa Hernán es uno de ellos Está riendo No lo puedo hacer Porque no tengo tiempo Como usted Que está todo el día Mentira Julio Ya a ver Pero muéstelo Vamos a ver Veamos quién cayó Para ver Lo vemos Lo analizamos Mira Mauricio Palma Se parece Se parece Hay cierto parecido Es verdad El flaco Es parecido El flaco En peligro También Como que Tendió a equivocarse Pero después Rectificó Rectificó Leni Cráiter Ahí estoy yo American Dad Una famosa serie Julio Americana Hay cierto parecido Siempre con su ropa Por lo menos El color Hay cierta similitud El traje perfecto A ver Lucho Jara Esto es como El ego El ego Es como una mala pasada Lucho Jara Es el mismo No hubo Una similitud Que increíble La doctora te dije Si no había Para qué hacerlo Igual Más encima Ayudó a la máquina Porque efectivamente Había parecido De Atenez Aguirre No No es necesario No era necesario No era necesario Corte de pelo Tú también estás ahí Mira Mira Aquí aparezco A Kramer Y el final Es un actor De mi pobre angelito El botón es De mi pobre angelito Hay un parecido también La sonrisa Hay un parecido Hay un parecido A ver Ahora Trae este video Chilipe A ver Garay No te das cuenta Que esto ya una estafa Esto ya Aquí ya Cuando sale estas cosas Uno se da cuenta Es una estafa Es un estafador Garay Bien Hasta esta cuestión Oiga Hasta no es una estafa Para cerrar Una estafa Oiga Chilipín Está bueno lo de bombón Entretenido Si da Qué lástima Que uno tenga que meter Todos sus datos Para poder jugar Sin embargo Julio Como tú sabrás A la gente a veces No le interesa Pero tus datos Tienen un valor Y eso hay que decirle A las personas Hay que reiterarles Que cuando algo Te cuesta gratis Y parece ser gratuito Por algún lado Te estás sacando Y estas empresas Se dedican a formar juegos Pero después Venden esa información A empresas de marketing A empresas que están Interesados nuestros datos Por lo tanto Yo considero que esto Es una trampa Y no lo recomiendo No lo recomiendo No lo recomiendo Gracias.